Vámonos con mucho cariño con el siguiente tema Con mucho respeto allá para toda la raza De las redes sociales, del Facebook, del YouTube Por allá, saludazos y gracias por el apoyo Gracias a la raza, a los señores palenqueros Feliz saludazos, a todo el equipo que conforma Aquí el palenque, la pila del señor Valente Allá con Pachemi, saludazos Ahora se llama, ¿De quién será ese lunar? Y dice ¿De quién será ese lunar? Ese lunar que lleva cerca de tu boca No más lo ve Estoy seguro que también se les antoja Ese lunar Ese lunar Me contará tarde o temprano su secreto Y cuidará Para que nadie me vaya a robar sus besos ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? No sé Me lo voy a robar Después preguntaré Diez centenarios norteños, oiga Estos diez en vivo, chicao Yo sé muy bien Que ese lunar que lleva cerca de tu boca No más lo ve Estoy seguro que también se les antoja Voy a esperar Porque tus ojos así me lo están pidiendo Música Ese lunar Dentro de poco me estará perteneciendo Música ¿De quién, de quién serás? Música ¿De quién, de quién? No sé Música Música Me los voy a robar Música Después preguntaré Música Música Saludazos a toda la rosita Música 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 Música